lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 13 de julio quinto libro de los salmos capítulo 136 alabanza por la misericordia eterna de jehová alabada jehová porque él es bueno porque para siempre su misericordia alabada al dios de los dioses porque para siempre su misericordia alabada al señor de los señores porque para siempre su misericordia al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre su misericordia al que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre su misericordia al que hizo las grandes lumbreras porque para siempre es su misericordia el sol para que señoreas en el día porque para siempre su misericordia la luna y las estrellas para que señoreas en la noche porque para siempre su misericordia al que hirió a egipto en sus primogénitos porque para siempre su misericordia al que sacó a israel del medio de ellos porque para siempre su misericordia con mano fuerte y brazo extendido porque para siempre su misericordia al que dividió el mar rojo en partes porque para siempre su misericordia al que hizo pasar a israel por en medio de él porque para siempre su misericordia y arrojó a fraón y a su ejército en el mar rojo porque para siempre su misericordia al que pastoreó a su pueblo por el desierto porque para siempre es su misericordia al que hirió a grandes reyes porque para siempre su misericordia y mató a reyes poderosos porque para siempre es su misericordia a seón rey amorreo porque para siempre su misericordia y a ok rey de bazán porque para siempre es su misericordia y dio la tierra de ellos en heredad porque para siempre su misericordia en heredad a israel su siervo porque para siempre su misericordia él es el que en nuestros abatimientos se acordó de nosotros porque para siempre su misericordia y nos rescató de nuestros enemigos porque para siempre es su misericordia el que da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia alabada al dios de los cielos porque para siempre es su misericordia salmo capítulo 137 lamento de los cautivos en babilonia junto a los ríos de babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de sion sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos algunos de los cánticos de sion como cantaremos cántico de jehová en tierra de extraños si me olvidaré de ti o jerusalén pierda mi diestra su destreza mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordaré si no enalteciere a jerusalén como preferente asunto de mi alegría o jehová recuerda contra los hijos de edom el día de jerusalén cuando decían arrasadla arrasadla hasta los cimientos hija de babilonia la desolada bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña salmo capítulo 138 acción de gracias por el favor de jehová te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán o jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de jehová porque la gloria de jehová es grande porque jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviré yo en medio de la angustia tú me pipificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia o jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos